Bob Esponja ¿Y tú cómo sabes que uso calzones de Bob Esponja, Ramiro? Porque ayer que le hicieron calzón chino, todos nos dimos cuenta Ya déjenme pasar, chavos, nada más llegué un minuto tarde Ni modo, profe, se hubiera parado más temprano Eso siempre nos dice a nosotros, ¿no? Pues entonces me voy a saltar por la ventana, hijo Uy, no va a poder, ya la cerramos ¿Ya la cerraste, Miguelito? Sí, Damido, ya todas las ventanas están sedadas A ver qué está pasando aquí, que son todos esos gritos Ramiro, ¿por qué no le abren al profe Julio? ¡Gracias!